Muchísimas gracias. Realmente me da mucho gusto poder participar en este tipo de foros, sobre todo porque está dirigido hacia emprendedores. Y yo espero, realmente después de escuchar todo esto, yo espero y el objetivo que persigo es que deje al menos una pequeña inquietud en algún estudiante, en algún joven emprendedor, que tenga que ver directamente con la biodiversidad vegetal de México, sus usos medicinales o algún otro tipo de uso. Y también quisiera, a manera principalmente de divulgación, hablar sobre cómo influyen las plantas en la química de la atmósfera en la cual vivimos. Me estoy refiriendo a la parte de la tropósfera, que es la capa de la atmósfera en la cual se llenan a cabo todos los eventos que conforman la vida. Bien, quisiera empezar por agradecer, agradecer la invitación a participar en esta serie de titular a lo general de la ciencia en la vida cotidiana. A la maestra Marcela Castillo y a todo su equipo de trabajo. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad que me dan de platicar un poco de lo que se hace en química de productos naturales en este instituto. Más adelante voy a tomar este asunto, aunque sea brevemente. Y también quiero felicitar tanto a los integrantes de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química y a la Fundación INCIDE, a la Gerencia de Innovación, por la organización de estos foros que permiten la divulgación del quehacer científico. Y de una manera muy fundamental y muy importante, cómo la ciencia impacta nuestra vida diaria, en ámbitos en los cuales normalmente no nos damos cuenta o el ritmo de vida que llevamos no nos permite reflexionar acerca del impacto que tiene la ciencia en cada uno de nuestros días. Bien. Este es el esquema que voy a seguir en la plática. Voy a tocar cinco puntos. Decidí, con base en el público, que era un público muy heterogéneo, no abordar esos temas desde un punto de vista muy técnico, sino más bien con un sentido de divulgación científica. Y lo voy a dividir primero en un concepto que es un concepto que manejamos muy frecuentemente, que es el concepto de biodiversidad. Bueno, ¿qué debemos de entender por biodiversidad? Vamos a ver que es un concepto que puede ser muy amplio. Después voy a hablar de la biodiversidad vegetal de México para situarnos en el tema y para poner de manifiesto la importancia que tiene nuestra cubierta vegetal y además cuál es la situación actual en términos de su estudio químico. Después voy a hablar de la biodiversidad química, que es un concepto que intenta visualizar la biodiversidad del planeta, pero en términos de las sustancias químicas que los seres vivos fabricamos. Como vamos a ver, esta biodiversidad es por mucho muy superior a la biodiversidad, llamémosle clásica, que nos habla del número de especies. Voy a hablar de los usos medicinales de las plantas y después el tema número cinco va a ser fundamentalmente de divulgación, que tiene que ver con las emisiones volátiles de las plantas y qué impacto tiene esto en la química atmosférica. Bien, entonces vamos a hablar primero del concepto de biodiversidad y esto pues voy a tomar directamente algunas ideas generales y después vamos a irnos al concepto de biodiversidad partiendo de la definición que da la CONAVI. Bueno, todos sabemos que vivimos en un planeta maravilloso, que se ha bautizado como la Tierra, pero que en sentido muy filosófico Carl Sagan la llamó el punto azul pálido, que así se ve a la distancia, ¿verdad? Pero si nos acercamos un poco a este planeta imaginando que lo estamos viendo desde el espacio, pues nos podemos dar cuenta que es azul, ¿verdad? En su mayor parte, pero que también tiene una enorme cantidad de tonos de verde, debido justamente a que tiene una enorme riqueza en términos de vegetación. En términos de vegetación tenemos pues justamente bosques, un tipo de vegetación que es muy apreciada por nosotros, los bosques, diferentes tipos de bosques. Tenemos también selvas con una diversidad también muy rica, una gran cantidad de especies vegetales y que también va de la mano con especies animales, por supuesto. Tenemos también vegetaciones que llamamos de tipo matorral, diferente a las selvas, diferente a los bosques. Tenemos también los que llamamos matorrales jerófilos, ¿sí? Los ambientes semiáridos, en los cuales tenemos plantas que están en un ambiente muy drástico y que por lo tanto han tenido que adaptarse de maneras sumamente ingeniosas, por llamarlo de alguna manera. Y también tenemos los desiertos, de tal manera que en este planeta, en este punto pálido azul, se estima que tenemos entre 250.000 o 500.000 especies vegetales. No sabemos exactamente el número exacto. Se manejan siempre intervalos. Algunos autores consideran que son 250.000, otros piensan que con base en todo lo que falta por descubrir, etc., pudiera llegar a este número a medio millón. De tal forma que los seres humanos hemos vivido con las plantas desde que aparecimos en este planeta y hay cantidad enorme de ejemplos de plantas que han cambiado literalmente a nuestra vida. Voy a citar algunos de ellos que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito alimenticio, como es la olea europea, el olivo, como es el trigo, ¿verdad? El trigo que es la base de la alimentación de muchas culturas humanas. Igualmente el maíz, que ha sido también una base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. El sacarno oficinarum, que es la caña de azúcar, que ha sido también muy importante para nuestra alimentación. Tenemos, por supuesto, no podía faltar en esta lista, el solanum tuberosum, la papa, ¿verdad? Que es también un alimento muy apreciado y que también ha sido cultivada de manera muy importante por los seres humanos. Tenemos también los jitomates, ¿verdad? No podía faltar, si hay papas, tiene que haber jitomates, ¿verdad? Para hacer las papas con catsup, como decimos comúnmente. Estas dos plantas, el solanum tuberosum y el solanum licopérsico, o sea, las papas y los jitomates, son las plantas que más cultivamos los seres humanos, de las plantas que más consumimos para nuestra alimentación, ¿sí? Y que hemos tomado de esa enorme diversidad de vegetales para nuestro beneficio. Podemos hablar también del café, ¿verdad? El café que es también algo muy importante en nuestra forma de vida, ¿sí? Hay muchos negocios, tanto amorosos como negocios que involucran dinero, que se han arreglado tomando una deliciosa taza de café, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, la stevia rebaudiana, que es una planta que ha tomado una importancia muy particular en los últimos tiempos, porque es una planta de la cual sacamos edulcorantes, ¿sí? Justamente para evitar todos los problemas que causa el consumo excesivo de azúcar. También tenemos plantas que han cambiado nuestra vida en otros aspectos, por ejemplo, el Crisantemus cinerari folium, que es una planta que seguramente muchos de ustedes han visto. Es una planta muy, muy bonita. Y es una planta que tiene una capacidad impresionante de resistir al ataque de los insectos e incluso de matar insectos en su entorno. Y esta planta ha sido muy importante y ha cambiado nuestra vida porque ha sido la inspiración para los químicos, para el desarrollo de todos los insecticidas que conocemos hoy en día como los insecticidas para casa y jardín. Se fueron inspirados justamente en esta planta que cambió definitivamente nuestra vida. También tenemos, por ejemplo, el tabaco. El tabaco cuyo componente o principio activo que es la nicotina es un insecticida natural que ha inspirado la síntesis de diferentes tipos de insecticidas explotados a nivel comercial, a nivel industrial, pero que también desafortunadamente tiene que ver con algunas aficiones del ser humano que es el fumar, por ejemplo. En el sentido de las adicciones, pues también una planta que ha sido muy importante y que ha cambiado nuestra vida por enormes propiedades medicinales y también desafortunadamente por la adicción que causa o los problemas más bien que causan a nuestro estado de conciencia, sus efectos psicotrópicos es la marihuana, la cannabisativa, que también es una planta que vale la pena mencionarlo porque ha cambiado nuestra vida de los seres humanos, aunque pudiera ser polémico la forma en que lo ha cambiado. También quisiera mencionar esta planta, esta plantita que se llama Arabidopsis taliana, que ha cambiado la vida de los seres humanos en un aspecto netamente científico, es uno de los modelos de estudio más importantes para la ciencia, para los botánicos, se conoce su genoma y mucho de lo que conocemos sobre biosíntesis de sustancias, de productos naturales, de la genética de las plantas, lo hemos aprendido a partir de esta planta, que definitivamente ha cambiado nuestra vida. Ahora bien, cuando hablo de todo esto, a veces uno pudiera pensar que los seres humanos usamos mucho las plantas, hemos estado en contacto con ellos desde que somos seres humanos literalmente, y uno podría pensar que en todo este tiempo, en todos estos cientos de miles de años, las hemos utilizado de una manera muy amplia, sin embargo está lejos de ser cierto. Si tomamos este intervalo que yo les comentaba al principio, de 250 mil a 500 mil especies vegetales, nos situamos en un número, por ejemplo 300 mil, de estas 300 mil especies vegetales, hemos utilizado solamente el 1% como alimento, es decir, solamente 3 mil especies de plantas de estas 300 mil, las hemos usado como alimento, y de estas solamente 150 las cultivamos, de tal manera que hay un potencial enorme en el aspecto alimenticio, que todavía tenemos que estudiar y explotar de las plantas que existen con nosotros en este planeta. Un aspecto indiscutible de la importancia de las plantas es el aspecto medicinal. En este caso, si se ha, dijéramos, utilizado más el aspecto medicinal, sin embargo, a pesar de esto, usamos los seres humanos a lo largo de toda nuestra historia, cerca de 10 mil plantas que representan el 3.33% de las plantas que existen en el planeta. Por lo tanto, tenemos todavía un fuerte potencial alimentario, tenemos un fuerte potencial medicinal en las plantas, lo cual significa que todavía hay mucho trabajo que desarrollar. Bien, con esta introducción, bueno, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad, o diversidad biológica, es la variedad de la vida como viene ahí en la transparencia, esto lo tomé de la Conavio, o sea, pues, dijéramos que es una fuente bastante confiada y respetable. Es un concepto reciente, o sea, tiene realmente pocos años que se acuñó, e incluye varios niveles de organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, que vienen en un espacio determinado. Quiere decir que si tenemos 300 mil plantas, la biodiversidad del planeta en términos de plantas son justamente 300 mil especies. Es una forma de verlo. También se puede ver en términos de su variabilidad genética, se puede ver también en términos de cuántos diferentes ecosistemas tenemos en el planeta, o en una región, ¿de acuerdo? Entonces, es un concepto que pueda aplicarse en términos globales, en términos, digamos, planetarios, o puede también aplicarse en términos regionales, hablando, por ejemplo, de la biodiversidad de Australia, de la biodiversidad mexicana, etc. Bien, con esta definición, que es una definición bastante práctica, vamos a abordar entonces el tema de la biodiversidad vegetal de México, entendiendo entonces el total de especies de plantas que crecen en nuestro país. Esta tabla nuevamente la saqué de la Conavio, de la página de la Conavio, hace ya algún tiempo, ahí viene justamente la referencia, y podemos darnos cuenta que, en términos de plantas, México ocupa el quinto lugar en biodiversidad en el mundo. Más adelante voy a volver a esto repetidas veces. Solamente nos supera Brasil, Colombia, China, Indonesia, y después viene México. Es interesante mencionar que, además de que somos el quinto lugar en plantas, pues tenemos lugares muy predominantes en mamíferos, en tercer lugar, en reptiles, en segundo lugar, el quinto en anfibios, el onceavo lugar en aves. Y esta tabla la voy a ampliar hacia la parte inferior, después de México viene Venezuela, vendría Ecuador, Perú, Australia, Madagascar y el Congo. Noten ustedes que exceptuando, por ejemplo, Australia, que podría considerarse un país de primer mundo, la mayor parte de la biodiversidad del planeta, en términos de plantas, se desarrolla en los llamados países en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? Es donde está concentrada la mayor parte de la biodiversidad vegetal, y también en términos de reptiles, etcétera. Bien, si retomamos este dato, que México es el quinto lugar, aquí lo que quiero destacar es que México es el quinto lugar en biodiversidad, pero además ocupa un lugar predominante en términos de endemismo. El concepto de endemismo significa que un organismo, por ejemplo, en este caso una planta, es propio del país y no crece en otro lado del mundo. Es decir, crece, por ejemplo, por decir algo, en Puebla, pero no crece en otro lado del mundo. Y aquí el endemismo puede ser tan impresionante que tenemos plantas que crecen en el lado norte del Cerro El Gavilán, ya no crece en el lado sur, ya no crece en el resto del estado de Puebla, ya no crece en ninguna otra parte del país ni del mundo. Entonces, esto es algo que es muy importante y que hace que México sea un país particularmente importante en términos de biodiversidad vegetal, ya que ocupamos el segundo lugar en porcentaje de endemismo inmediatamente después de su dato. Estos números que tengo aquí arriba también ponen de manifiesto la importancia de la biodiversidad vegetal mexicana. Si estas 25.000 especies, que es un número intermedio en el intervalo que vimos en la tabla, y que es un número que se maneja, aunque también se maneja en intervalos que pueden ir hasta... Tiene una biodiversidad vegetal del doble. Tiene 50.000 especies. Y Brasil, que es un país más de cuatro veces superior al nuestro en superficie, tiene 56.000. Pero lo que es de llamar la atención es el porcentaje de endemismo. Son plantas que solamente crecen aquí. Claro, con todo este fenómeno que se ha dado de que se llevan plantas mexicanas a otros lados del mundo, bueno, ya podemos encontrar plantas que eran endémicas de México en otros países del mundo. Sin embargo, dijéramos que en términos originales, México ocupa el segundo lugar en endemismo. De tal manera que de 422 familias de plantas con flores que se conocen en el mundo, en México se han registrado 246. De 12.200 géneros del planeta, 2.642 que es en México, y de aproximadamente 250.000 especies vegetales estimadas en el mundo, en México evoluciona el 10%. Recuerden que estos son intervalos, pero este número del 10% es un número bastante cercano a la realidad. Es decir, en nuestro país evoluciona el 10% de las plantas de todo el mundo. Y además, México es un centro en el cual muchísimos grupos de plantas están constantemente en evolución, se están diversificando, e incluso muchos géneros se han originado en nuestro país. Y de ese total de plantas, que vendrían siendo 25.000, o quizá un poco más, se estima que en México hay entre 3.500 y 4.000 especies con algún uso medicinal. De tal manera que las plantas medicinales son un recurso enorme e invaluable que tiene nuestro país. ¿Por qué tenemos tantas plantas? ¿Por qué tenemos esa diversidad? Bueno, porque México tiene tanto el Océano Atlántico como el Océano Pacífico, tiene una gran cantidad de montañas, lo cual determina diferentes ecosistemas, y tiene una gran cantidad de diferentes ecosistemas o tipos de vegetación. Tiene, por otro lado, conexión con Sudamérica a través de lo que llamamos Centroamérica, que es una formación geológica que emergió del mar hace como unos 5 millones de años, y que permitió que especies, vegetales, animales, de todo tipo, transitaran desde Sudamérica, que estaba separado de Norteamérica, transitaran hacia México, y entonces hubiera también tránsito de especies mexicanas hacia Centro y Sudamérica, y esto ha enriquecido de manera muy importante toda esta zona del mundo. Bueno, tenemos muchas plantas, y yo quisiera aquí introducir, si me lo permiten, un concepto que tiene que ver con la química de estas plantas, y con la importancia que tiene la química de estas plantas. Mucho se ha dicho, y creo que muchos de nosotros desde la escuela primaria nos han dicho que las plantas son verdaderos laboratorios vivientes, y es total y absolutamente cierto. Las plantas, a partir de la fotosíntesis, y la preparación de carbohidratos, a través de una serie de procesos bioquímicos, se degradan estos carbohidratos a moléculas más pequeñas, como el ácido pirúvico, el ácido hicoenzima A, y a partir de estas moléculas más pequeñas, por una serie de procesos controlados en su gran mayoría por enzimas, las plantas preparan una gran variedad de sustancias de bajo peso molecular, que denominamos productos naturales. De tal manera que una sola especie vegetal es capaz de preparar una enorme cantidad y diversidad de productos naturales. Esos productos naturales tienen una función para la planta. ¿De acuerdo? Se piensa o hay mucha evidencia que apunta a que esos productos naturales los usan las plantas como mecanismos de defensa, ya que son organismos inmóviles. Los usan para atraer polinizadores, para atraer dispersores. Vamos a ver que lo usan para otras varias cosas más. También sabemos que los productos naturales son mecanismos de defensa, no únicamente de las plantas, sino de los microorganismos. Y que también los animales producimos compuestos que tienen que ver con nuestra adaptación al medio ambiente, que pueden repeler o atraer a otros animales, que tienen que ver con la reproducción o permiten el marcaje de territorios y caminos. Es decir, los productos naturales que preparan los organismos, en este caso centrémonos en las plantas, tienen funciones muy específicas y muy importantes. Y es justamente que las plantas produzcan esta diversidad tan grande de sustancias químicas, lo que permite que muchas de esas tengan efectos benéficos a nuestra salud. Porque si bien, y eso es muy importante que lo tengamos en mente desde ahorita, estos productos naturales, las plantas, no los han sintetizado en contra del ser humano, porque somos de los organismos más recientes en la evolución, los han preparado para sus depredadores naturales. Sin embargo, todos los seres vivos de este planeta compartimos una química. Y por lo tanto, una sustancia que fue diseñada por una planta para atacar a un insecto, puede tener un efecto en nosotros, puesto que compartimos gran parte de nuestra química con los insectos, con las bacterias, etc. Por lo tanto, esto es un punto que hay que tener muy presente y tenerlo en mente. Bien, estos productos naturales, como les comentaba, son biosintetizados bajo el control de enzimas. Y las enzimas son sintetizadas en los seres vivos bajo el control de los genes. ¿Sí? Les voy a mostrar algunos ejemplos de productos naturales que quizá los han escuchado, muy probablemente, como el mentol, el alcantor, la vitamina alcoh, el esteol, que es un producto natural muy importante, la vitamina D. Son sustancias preparadas por los seres vivos. Muchos de los componentes de los aceites esenciales, de los aromas de las plantas que vamos a ver más adelante, que son también de una importancia enorme en la química del planeta, y también son productos naturales, como el pineno, el limoneno, el cineol, las piretrinas, todos son productos naturales. Los trae también con productos naturales muy complejos, como la biblastina, que es la de esta planta, el cataranturrocius, que tiene propiedades para combatir la leucemia. Son fármacos muy importantes para el tratamiento de la leucemia. ¿Sí? Fíjense, esos productos naturales que son biosintetizados a través de procesos enzimáticos, las enzimas están codificadas por los genes. Actualmente conocemos muchos de los genes de las plantas y se estima que una planta, en sus genes, tiene la capacidad de biosintetizar entre 3.000 a 30.000 productos naturales. Algunos de estos genes se expresan bajo ciertas condiciones ambientales, de tal manera que una planta no necesariamente va a preparar esta cantidad tan enorme de productos naturales, puede preparar menos, en función de las condiciones ambientales, el ataque de depredadores, la presencia de agua, la irradiación solar, etc. Y hay muchos otros genes que permanecen en silencio y que pueden o expresarse a través de la generación de enzimas o pueden estar simplemente calladitos. Fíjense, si tomamos en cuenta, tomando en cuenta el número de plantas que tenemos en México y tomando el número más bajo posible, que serán los 3.000, o el más bajo en la estimación que hacen los biólogos, en la biodiversidad vegetal mexicana podríamos tener 75 millones de posibles productos naturales. Sin embargo, claro está que el trabajo que realizamos, por ejemplo, cuando estamos en la química de las plantas, pues no somos todavía capaces de aislar y caracterizar tal cantidad de productos. Pero sí con el paso del tiempo sí somos capaces muy frecuentemente de publicar o de aislar de las plantas un promedio de 15 productos naturales. De tal manera que si con las capacidades que tenemos actualmente que con el paso del tiempo se van mejorando, por supuesto, podríamos pensar en 375.000 productos naturales en la biodiversidad vegetal mexicana. Y esos productos naturales podrían constituir fármacos o inspiración de posibles fármacos para combatir cualquier cantidad de enfermedades que ustedes puedan imaginar. Ahora, esos productos naturales los podemos transformar los químicos en el laboratorio. Por lo tanto, ese 375.000 se podría multiplicar por un factor que fácilmente podríamos rebasar el millón. Por eso la diversidad estructural en la naturaleza rebasa también por mucho a lo que hemos inventado los químicos humanos. Esta diversidad es justamente lo que yo llamo una biodiversidad desde el punto de vista de la química. La biodiversidad química que con base en estas pequeñas estimaciones es en términos numéricos muy superior a la biodiversidad en términos del número de especies. Insisto en la importancia de sus productos naturales porque más adelante voy a poner nuevamente esta referencia con algunas consideraciones adicionales. En este trabajo publicado en este año en el cual estos dos autores se encargan de compilar el origen de los nuevos fármacos que usamos los seres humanos en una enorme diversidad de enfermedades, cuando se hace esa recopilación de cuál es el origen de esos fármacos se concluye que en números redondos el 48% de los nuevos fármacos tienen su origen en productos naturales o están inspirados en productos naturales. De tal manera que la importancia de los productos naturales obtenidos de microorganismos y de plantas es enorme. La cura a muchos de los padecimientos modernos puede estar ahí. Y la historia nos dice que lo más seguro es que estén ahí. Bien. De tal manera que con todas estas consideraciones el estudio de la biodiversidad química de México, o sea, el estudio de los componentes de los productos naturales de las plantas que crecen en México y sus posibles aplicaciones tanto en aspectos relacionados con la salud como en el área de agroquímica debería ser considerado como uno de los grandes proyectos de investigación en México. Tenemos el recurso, tenemos la capacidad y el intelecto para hacerlo, tenemos el talento para hacerlo. Nos hace falta mucha gente que se incorpore a este tipo de estudios, pero dado su enorme potencial y la pertinencia de hecho a este estudio, este debe constituir uno de los grandes proyectos de investigación en México. El Instituto de Química, por supuesto, ha tomado este proyecto de investigación desde su creación y el estudio de esta composición química de la biodiversidad vegetal en nuestro país inició hace ya ocho décadas. Justamente el año que entra, en abril, cumpliremos 80 años, el Instituto de Química ha estado trabajando justamente en el estudio químico de estas plantas tanto medicinales como plantas no medicinales, siendo el actual Departamento de Productos Naturales del Instituto de Química del UNAM el grupo que más ha aportado en el país al conocimiento de la diversidad química de nuestras plantas. Afortunadamente, han surgido muchos grupos, muchos de ellos en términos históricos surgieron del Instituto de Química, afortunadamente hay muchos grupos en el país, sin embargo, dada la potencialidad y dada la enorme riqueza, seguimos siendo muy pocos los químicos dedicados a este tipo de estudio y es urgente que nos incorporemos más químicos a este tipo de trabajo. Bien, en el Instituto de Química hemos estudiado durante 80 años plantas de todas partes de México, ¿sí? Hemos aislado compuestos de diversidad estructural muy grande, ¿sí? Durante mucho tiempo nuestro objetivo principal era justamente conocer qué producían esos organismos, ¿sí? Y a lo largo de 80 años de labores hemos estudiado aproximadamente 800 especies, lo cual, si ustedes ven, es un porcentaje muy bajo del total que tenemos en México. Esas 800 especies, cerca de la mitad, o sea, 300, son plantas medicinales, pertenecen a 42 familias botánicas, es decir, faltan muchas familias botánicas por explorar, ¿sí? Y se han aislado más de 4.500 productos naturales en el Instituto de Química. Tomando en cuenta la contribución de otras dependencias como la Facultad de Química del UNAM, la Facultad de Ciencias y otros grupos que han surgido en Cuernavaca, en Morelia, en Nuevo León, etcétera, este número podría ascender quizá a unas 1.500 especies estudiadas, de tal manera que nos faltan por estudiar 23.500, ¿verdad? Pues tenemos una enorme cantidad de trabajo, un enorme potencial todavía por descubrir y además es muy importante recordar que mientras mejor conozcamos a un organismo, en este caso una planta, estaremos en una mejor posición de poder hacer un uso racional de ellas. Por supuesto, en el Instituto de Química en los últimos 25, 30 años hemos estado muy interesados no únicamente en aislar y caracterizar productos naturales sino en probar y ver cuál es su potencial luz tomando como base la planta de origen que puede ser una planta medicinal pero también probando compuestos que provienen de plantas que no se han catalogado como medicinales. Aquí hay una lista de 10 de las principales actividades biológicas que hemos explorado. antiinflamatorios, antioxidantes, antialimentados contra insectos, hipoglucemiantes que los pongo en rojo porque más adelante me voy a referir a ellos, inhibidores de la replicación de células cancerosas que podría traducirse en compuestos útiles para el combate del cáncer, tripanocidas, amevicidas, antivirales, antibacterianos, etc. y antifúngicos. Durante ya muchos años hemos trabajado también en el instituto en crear una base de datos de todo lo que hemos aportado al Departamento de Productos Naturales que ustedes, es una base de datos que está en construcción, nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, hemos perseverado mucho, tenemos realmente poca gente trabajando en este proyecto pero si ustedes gustan en esa dirección de internet que está ahí en la transparencia, ustedes pueden ir consultando esta base de datos que se va alimentando constantemente para que vean ustedes los productos de la investigación del Departamento de Productos Naturales a lo largo ya de 80 años. Bien. Vamos a pasar entonces al aspecto de los usos medicinales de las plantas, haciendo énfasis en lo que hacemos en México pero también habrá muchos comentarios que tienen que ver con el uso de las plantas a nivel mundial. Esto del uso de las plantas como medicina es un asunto muy importante, muy relevante a nivel mundial. De tal manera que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, prepara periódicamente monografías sobre plantas medicinales, sobre plantas medicinales que se ha aprobado su uso, que se sabe que sí funcionan, puesto que en este campo hay plantas que realmente no curan pero hay también un enorme porcentaje, yo creo que el mayor porcentaje son plantas que sí curan y se preparan monografías para que la gente sepa de su uso y que también sepa de sus posibles efectos tóxicos que es algo que desafortunadamente por cuestiones de tiempo no voy a poder abordar mucho pero las plantas también tienen sustancias que nos pueden intoxicar. Fíjense, ¿por qué es importante esto? La OMS estima que el 80% de la población mundial trata sus padecimientos con métodos alternativos a la llamada medicina de patente incluyendo en esto el uso de plantas medicinales. En México este porcentaje se estima por la OMS que es el 70%. O sea, el 70% de la población mexicana no tiene como primer uso la medicina de patente sino la medicina alternativa en la cual por supuesto están incluidas el uso de plantas medicinales. De tal manera que es nuevamente un recurso muy valioso el que tenemos en México no únicamente en términos de vegetación sino también en términos del uso que le damos. y si nos quedamos con esta cifra de 3.500 a 4.000 plantas con uso medicinal en México aquí hay algunas cosas que quisiera reflexionar con ustedes. El que digamos que hay 3.500 o 4.000 significa que hemos probado las 25.000 plantas que crecen en México. Por supuesto que no. El que nosotros cataloguemos una planta medicinal tiene que ver con el hecho de que tengamos un tiempo muy largo para interaccionar con ella para probarla para consumirla para darnos cuenta si nos cura o si nos intoxica etcétera. De tal manera que el número de plantas medicinales que pudieran existir en México puede ser muy superior a este que está aquí. Aquí también hay plantas medicinales que no son originales de México sino que han sido introducidas desde la conquista de los europeos. Pero es una conclusión muy importante esta. O sea, no hemos tenido todo el tiempo para interaccionar con estas 25.000 plantas para poder decir estoy seguro que solamente hay 3.500 o estoy seguro que solamente hay 4.000. Es muy probable que haya un mayor número de plantas medicinales en México. Y esto también está reforzado por el hecho de que frecuentemente México es un país increíble. Frecuentemente los botánicos se meten a las sierras se meten a los desiertos etcétera y regresan con plantas con especies nuevas especies nuevas para la ciencia plantas que no sabíamos que existían y tampoco podemos saber por supuesto si son medicinales o no. Y esto va de la mano con esta otra reflexión. ¿Podemos obtener moléculas bioactivas de plantas medicinales? Sí. Pero también podemos obtener moléculas bioactivas de plantas que no son medicinales porque no hemos podido catalogar las 25.000. Entonces es importante el estudio de plantas medicinales pero también es importante el estudio de las plantas que no hemos catalogado como medicinales porque también pueden aportar sustancias bioactivas. Y por supuesto este recurso de las plantas o sea el recurso vegetal que tenemos en México debemos de cuidar y también por supuesto con mayor énfasis quizá las plantas medicinales. Fíjense estos datos que les presento los tomé de este trabajo del doctor Marcos Soto un excelente trabajo sobre plantas aromáticas y medicinales que salió publicado en este libro que está aquí que se llama Plantas aromáticas y medicinales el regreso a la naturaleza. A mí siempre me da un poco de extrañeza este tipo de títulos que normalmente es algo que maneja mucho en el primer mundo. El primer mundo se alejó de la naturaleza se alejó de los productos naturales como fuentes de fármacos el negocio no resultó tan lucrativo como esperaban al desarrollar la química combinatorial todas esas técnicas modernas y ahora ellos regresan a la naturaleza. Realmente nosotros nunca nos alejamos de la naturaleza eso siempre hemos utilizado las plantas pero bueno es otra reflexión que quizá podríamos platicar en alguna otra en alguna otra forma. Fíjense del total de plantas medicinales el 85% son utilizadas en forma silvestre es decir la gente que vende plantas medicinales va a cortar la de los cerros va a cortar la de los desiertos donde se encuentra. Eso es un problema muy grave porque estamos poniendo bajo una presión muy fuerte a esas poblaciones y va a llegar a un punto en el cual estas poblaciones van a estar en peligro de extinción ¿de acuerdo? Y vamos a perder si seguimos así hasta el 85% de nuestros recursos en términos de plantas medicinales solo el 15% de las plantas medicinales utilizadas y comercializadas son cultivadas por lo tanto ojo esto podría ser un proyecto interesante para emprenderlo ¿sí? De esos 85% de plantas medicinales podríamos empezar a cultivarlas y a partir de eso crear una industria de exportación de plantas medicinales estoy pensando en voz alta esto claro tiene es un camino largo es un camino que a veces puede ser tortuoso pero aquí tenemos algo que pudiera ser útil y algo que pudiera ser este llevado incluso a un nivel de emprendedores se considera que se exportan anualmente 50 mil toneladas de plantas medicinales muchas de esas plantas medicinales son endémicas y no se tienen datos de cuál es su situación actual entonces es algo que tenemos que tener en mente que hay que reflexionar y en lo cual tenemos que hacer algo en algún momento el uso de las plantas medicinales en México sabemos que es sumamente antiguo ya se usaban desde antes de que llegaran los conquistados españoles y prueba de ello son algunos de estos legados como el Códice de la Cruz Badiano en el cual queda plasmado que ya se conocía se tenía un conocimiento muy profundo de las plantas medicinales y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis y plantear la siguiente pregunta ¿desde cuándo será que el ser humano utiliza plantas para curarse? bueno esta pregunta va a tener una respuesta muy difícil ¿verdad? porque pues seguramente desde que somos homo sapiens hemos usado plantas pero hay algo muy interesante que se descubrió recientemente y es el hecho de que también los neandertales usaban plantas medicinales ¿sí? en una cueva en Irak se encontró un entierro que se data en 65 mil años de antigüedad en la cual se encontraron los restos de una persona esta es una reconstrucción por supuesto que estaba rodeada por plantas y eso no había tenido mayor significado quizá únicamente se puede interpretar en términos de que también los neandertales tenían ya este concepto de los entierros de las plantas de contacto con las plantas luego lo que resultó lo que resultó muy interesante fue que alrededor de este de estos restos había grupos de semillas de plantas ¿sí? que en la región en la región de Irak son todavía actualmente utilizadas como plantas medicinales lo cual se interpreta como que la persona que fue enterrada era una persona que estaba fuertemente ligada al uso de plantas medicinales los neandertales también usaban plantas medicinales entonces el uso de las plantas como medicina es tan antiguo que difícilmente vamos a poder saber exactamente desde cuándo empezó bueno eso fue un breviario cultural bien hablando más de plantas medicinales algo que es real algo que es muy real es que las plantas medicinales si curan hay muchas plantas que si nos curan y por qué nos curan bueno ya en parte tenemos la respuesta nos curan porque preparan sustancias que interaccionan con nuestras proteínas que interaccionan con nuestras moléculas y que tienen un efecto fisiológico en nosotros que puede ser benéfico pero no hay que olvidar que también puede ser dañino ¿sí? y también otra realidad con respecto a las plantas medicinales es que de las plantas tanto medicinales como no medicinales de microorganismos y de ciertos animales el ser humano ha logrado obtener la mitad de los nuevos medicamentos desarrollados en los últimos 40 años eso es lo que voy a repetir varias veces porque es algo sumamente importante y es una de las justificaciones más trascendentales para que el estudio de la química de las plantas y de sus usos deba ser considerado como un proyecto de la mayor pertinencia de importancia en el mundo esta aquí está la referencia si alguien gusta esto es un open access o sea lo podemos repartir si alguien gusta puedo facilitarle esa referencia es un trabajo muy extenso muy concienzudo en el cual justamente la conclusión es esa sin productos naturales ¿sí? en algunos aspectos de la medicina humana estaríamos verdaderamente muy desprotegidos bien por supuesto el Instituto de Química no es la única entidad o el único grupo de investigadores que trabajamos en plantas medicinales hay muchos grupos en el país por ejemplo ese trabajo que nos habla de actividades antifúngicas de plantas utilizadas en la medicina tradicional este por ejemplo que nos habla de actividad antibacteriana que es también algo que está ahorita es muy importante porque estamos realmente a muy pocos años de que la resistencia a las bacterias sea tan fuerte que los antibióticos que tenemos sean prácticamente inútiles entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta hay muchas aproximaciones para encontrar nuevos antibióticos pero las plantas también pueden ser una aproximación importante y una aproximación muy razonable y pertinente en México y por supuesto también tenemos trabajos en los cuales se hacen búsquedas de cuáles son las plantas medicinales usadas para el tratamiento del cáncer voy a detener un poco en ese trabajo un trabajo desarrollado aquí en México en el cual se hace una revisión bibliográfica y se encuentra que hay plantas medicinales pertenecientes usadas contra el cáncer para lo que la gente considera o llama cáncer que pertenece a una gran cantidad de familias botánicas tenemos en total en ese trabajo se enumeran 300 especies de plantas de las cuales solamente 181 han sido probadas experimentalmente y de ellas se han estudiado algunas químicamente y se tienen algunos productos que son 187 productos que pertenecen a 19 diferentes tipos de productos naturales se ha avanzado pero tenemos todavía mucho trabajo por hacer el uso de plantas contra el cáncer es un asunto que tiene ya muchísimos años en todo el mundo esta es la lista de una serie de revisiones bibliográficas del profesor Hartwell desde 1967 y en esta revisión bibliográfica y algunas actualizaciones en el mundo existen cerca de 3000 especies utilizadas contra el cáncer en México tenemos 300 nuevamente tenemos el 10% es una fuente de posibles moléculas activas que debemos de estudiar fíjense esta gráfica nos enlista todos los fámacos contra el cáncer que se encontraron o que se introdujeron de 1981 a 2014 no voy a detenerme a explicar estas barritas por cuestión de tiempo pero si quiero llevarlos a la conclusión del esto lo saco del trabajo que les he comentado y la conclusión es que en este periodo de tiempo el 83% de los fármacos contra el cáncer introducidos en la terapéutica humana son productos naturales tal cual vienen en la naturaleza o están basados en productos naturales que aislamos a los seres humanos o mimetizan a los productos naturales tan solo en esos 3 años introdujeron 11 nuevos fármacos anticancerosos basados en productos naturales cuando se compara esto con los fármacos anticancerosos que han desarrollado seres humanos por estos métodos de la síntesis combinatorial etcétera pues en un periodo de tiempo en el cual había una gran cantidad de fármacos anticancerosos de origen natural de la otra manera solamente había una solamente una y ahí están los números no me crean les puedo dar las referencias si extendemos el periodo de tiempo del 40 a 1940 entonces encontramos que el 77% son productos naturales quiere decir que si lo redondeamos 8 de cada 10 fármacos contra el cáncer que usamos hoy en día los seres humanos vienen de los productos naturales y si tenemos 300 plantas que en México utilizamos contra el cáncer pues resulta un proyecto de investigación de una elevada pertinencia en el estudio de estas plantas otro problema que tenemos en México es la diabetes se estima que en México cada dos horas mueren cerca de 12 personas por este mal parece que tenemos una predisposición genética a hacernos diabéticos además de que la alimentación que llevamos pues nos ayuda nos empuja a hacernos diabéticos y que podemos decir de las plantas medicinales que se usan en México contra las diabetes bueno hay más de 300 especies vegetales en México para tratar la diabetes o los síntomas yo creo que es más correcto decir los síntomas que están asociados a la diabetes como es la glucosa elevada el orinar frecuentemente la sequedad de la boca etc la mayoría de estas especies no han sido objeto de estudios científicos sistemáticos ni de carácter multidisciplinario para poder orientarlos establecer su eficacia preclínica y mucho menos clínica y hay muchas plantas que sean en el número exacto en ese trabajo son 306 especies de plantas y algunas de ellas incluso no las como por ejemplo el aguacate el chilacayote que son plantas que en algunos grupos en México las utilizan justamente para combatir la diabetes o los síntomas asociados a la diabetes de tal manera que en México existe un gran potencial en nuestra biodiversidad vegetal y en nuestra biodiversidad química por supuesto para la búsqueda de nuevos fármacos útiles para el tratamiento de la diabetes y aquí hay una pregunta que quizá muchos de ustedes saben la respuesta pero sí quisiera plantearla ¿es posible realmente encontrar en las plantas fármacos que yo pueda dosificar y prescribir contra la diabetes o que ayuden a su tratamiento? Es decir la gente usa las plantas hace extractos acosos los tés hace infusiones y así los usa pero realmente será posible o es dijéramos realista pensar que de una de estas plantas yo puedo obtener un fármaco que yo pueda incluso desarrollar y comercializar la respuesta es un rotundo sí y es el ejemplo más contundente lo tenemos en el fármaco más prescrito para la diabetes melitus tipo 2 que es la metformina la metformina que es esta molécula que ahora les voy a señalar que está aquí muy bonita danzando en un modelo tridimensional está inspirada en este compuesto que se llama galegina un compuesto químico muy simple extraído de esta planta que se llama galega officinalis que es una planta medicinal utilizada desde la edad media para aliviar los frecuentes deseos de aliviar en personas diabéticas ¿sí? entonces les ayudaba a aliviar este deseo y claro la humanidad tuvo que esperar mucho tiempo para poder entender por qué esta planta tenía ese efecto y cuando se establece cuál es la sustancia química que tiene ese efecto nos encontramos con una sustancia química muy sencilla en términos estructurales que inspira a los químicos esto fue ahora las fechas apenas el siglo pasado hace la mitad del siglo pasado y se desarrolla la metformina que es el fármaco más prescrita actualmente para el tratamiento de la diabetes la metformina fue introducida en el 57 por este médico que trabajó en París y hasta donde yo he podido encontrar es el único ejemplo hasta ahora de un fármaco antidiabético inspirado en un producto natural nada más que yo te voy a enseñar que vienen muchos atrás hay muchos productos naturales que se están desarrollando y que esperemos que puedan en algún momento determinado llegar al anaquel de las farmacias y que pueda ser prescrito para el tratamiento de la diabetes y fíjense la galega oficinalis era utilizada sin embargo es una planta tóxica actualmente en Estados Unidos está considerada como una maleza muy tóxica y no se recomienda que sea ingerida y bueno es un aceite de punto irrelevante porque ya tenemos la metformina inspirada en la galegina aislada de esta planta entonces eso también es muy importante para todos aquellos muchachos que están empezando su vida profesional podemos tomar plantas medicinales y de aquellas plantas que podamos demostrar su utilidad podemos también pensar en la posibilidad o de aislar los principios activos y llevarlos hasta el comercio o podemos pensar en preparar extractos estandarizados y poder entonces introducirlos así al mercado nacional para el tratamiento de esa enfermedad que es una enfermedad terriblemente terrible en México es una de las principales causas de muerte en México es una enfermedad que incapacita a las personas antes de morir las deja ciegas se les tiene que cortar miembros es una enfermedad terrible a título personal es una enfermedad a la cual yo le tengo un pavor bien esto que les quiero mostrar muy rápidamente para ya no tomar más tiempo en esta parte de la plática es de esta publicación del Natural Pro Reports un trabajo que nos habla justamente de descubrimientos recientes de productos naturales derivados de plantas con propiedades antidiabéticas vean ustedes que belleza que belleza que variación estructural vean ustedes este compuesto es un compuesto esencialmente de tipo fenólico vean ustedes estos compuestos vean ustedes el cinamaldehido de una molécula extraordinariamente sencilla y esto recuerda un poco el caso de la metformina de la galegina o sea un fármaco no tiene por qué ser necesariamente una molécula compleja puede serlo y hay muchos fármacos muy complejos pero no tiene que ser necesariamente así el cinamaldehido es una sustancia que tiene ese uso vean ustedes estas estructuras vean ustedes por ejemplo esta molécula la molécula que está aquí marcada como número 5 tiene un anillo de ciclobutano de estos anillos que la química orgánica de la licenciatura o de los libros de química orgánica dicen que son muy difíciles de formar que son extraordinariamente inestables que son muy inestables que casi casi los vemos feos y ya se abrieron y ya se destruyeron y bueno como muchas plantas no saben la química orgánica que sabemos los humanos pues los preparan simplemente los preparan la presión de anillos de 4 sustituidos con sustituyentes muy voluminosos son moléculas estables que los seres humanos ahí si es el gran mérito de nosotros somos capaces de aislarnos somos capaces de determinar su estructura somos capaces de establecer su efectividad o algún efecto biológico y vamos a ser capaces seguramente de poder introducirlas para el tratamiento de enfermedades ven ustedes estas que moléculas tan hermosas estas moléculas por ejemplo esta molécula 56 el ácido oleanólico es una molécula que está presente en decenas si no es que centenas de plantas y en grandes cantidades igual este que está aquí el ácido ursólico el ácido betulínico son moléculas que además los seres humanos conocemos desde los años 60, 70 del siglo pasado y ahora hemos encontrado con este renovado interés de probar moléculas que ya habíamos aislado ver si tienen algún efecto fisiológico pues encontramos que tienen que son al menos son promisores para el tratamiento de la diáloga bien con esto quiero terminar esta parte de los productos naturales de las plantas medicinales con estas reflexiones con este mensaje en México tenemos un potencial enorme tenemos una riqueza natural enorme y que debemos aprovechar y es importante que una mayor cantidad de jóvenes se incorporen al estudio de estas plantas tanto medicinales como no medicinales por las razones que ya es limido y el estudio de este recurso tan importante pues debe ser una de las prioridades científicas de este país somos muy ricos en una gran cantidad de cosas pero somos particularmente ricos en plantas y fíjense me faltó comentarles las plantas realmente son organismos simbióticos dentro de las plantas crecen hongos endófitos que también son capaces de producir productos naturales que también pueden tener efectos fisiológicos muy importantes por lo tanto nunca voy a cansar de decirlo siempre que tenga oportunidad el estudio de todo esto de todo este recurso natural debe ser de las áreas de investigación prioritaria del país y debemos de tener una mayor cantidad de investigadores en esta área bien vamos a pasar a esta otra parte de la plática que tiene que ver con las emisiones volátiles de las plantas y su impacto en la química atmosférica y que está por supuesto ligado con el tema anterior ¿por qué? porque una de las razones por las cuales los humanos nos acercamos a las plantas empezamos a interaccionar con ellas y llegamos a definir que una planta medicinal o es tóxica o simplemente no sirve para nada es su aroma algo que de lo primero que perciben los humanos es su aroma y ese aroma se debe justamente a lo que llamamos emisiones volátiles de las plantas cuando hablamos de los aromas de las plantas pues casi siempre pensamos en cosas como los perfumes ¿verdad? pensamos en los perfumes y muchos perfumes son justamente preparados a partir de extractos vegetales pensamos algunos son preparados con aceites esenciales pero también pensamos en los aceites esenciales que ahora son muy muy importantes ¿verdad? para estos para la aromaterapia para el tratamiento de muchos padecimientos y nos recomiendan utilizar aceite de romero aceite de esto untarlo en diferentes partes del cuerpo para tratar el cansancio el estrés la migraña etcétera entonces cuando hablamos de emisiones volátiles muy frecuentemente eso es lo que nos viene a la mente plantas aromáticas plantas que huelen que tienen un aroma que podemos percibir ese aroma y muchas de ellas como aquí lo iluso las transformamos a lo largo de los siglos en plantas medicinales de hecho si ustedes se fijan y ustedes ven por ejemplo en los libros de plantas medicinales una gran mayoría de plantas medicinales son plantas que tienen un aroma son plantas aromáticas y claro pues tenemos en esto la industria humana se ha desarrollado de una manera impresionante ¿verdad? tenemos cualquier cantidad de perfumes inspirados en los aromas de las plantas en esas emisiones volátiles de las plantas esos aromas los voy a llamar del punto de vista técnico emisiones volátiles porque son vertidas son capaces de pasar al aire y por lo tanto somos capaces de poder percibirlas ¿sí? de decir que tienen un aroma hay montones de ejemplos aquí solamente voy a presentar un par por ejemplo el clavo que tiene el eugenol es un producto muy apreciado como anestésico en tratamiento los dentistas lo usan mucho por ejemplo el eucalipto que también es una planta que tiene muy aromática que tiene compuestos que aislamos y que utilizamos también en la industria farmacéutica hay una gran cantidad de ejemplos de plantas que contienen aromas que son plantas aromáticas y insisto lo percibimos porque lo viven al aire entonces estos aromas son vertidos al aire entonces con base en esto pues hay hay dos hay una pregunta que es muy importante es ¿qué tanto es esto? ¿no? ¿qué tanto en términos de masa son las emisiones volátiles de las plantas? que nuevamente pensando un poco en el uso que les damos de perfumes y para aislar este aceititos etcétera las plantas no hacen las emisiones volátiles para eso no las hacen para que nosotros hagamos perfumes no las hacen no las fabrican para que nosotros hagamos este desarrollamos la aromaterapia ¿verdad? sino que las emisiones volátiles de las plantas las plantas las usan por ejemplo para atraer polinizadores como está aquí ilustrado en esta diapositiva la forma de las flores las emisiones de volátiles de las flores atraen a insectos que lo que hacen es justamente polinizarlas es algo que nos platican desde la primaria ¿verdad? las plantas preparan las emisiones volátiles productos volátiles por ejemplo para atraer para repeler insectos que no quiere la planta que esté cerca de ella o bien lo usan para atraer a los depredadores de los insectos que se las comen y es un ejemplo muy bonito que aquí normalmente les ilustro cuando un insecto muerde una planta eso se descubrió en el maíz pero cuando un insecto muerde la planta de maíz y varias otras plantas lo que ocurre es que la planta prepara compuestos volátiles emisiones volátiles que lo que hace es atraer a las avispas que son los parásitos son los depredadores naturales de los insectos el insecto muerde la planta en su saliva lleva una sustancia química que provoca que la planta genere emisiones volátiles genere productos volátiles que atraen las avispas la avispa oviposita al insecto y de esta manera la planta llama al enemigo de su enemigo que dicen por ahí que los enemigos de mis enemigos son mis amigos la planta se defiende de ser de ser mordida utilizando emisiones volátiles para esto y muchos ejemplos más los seres vivos las plantas y muchos seres vivos preparan emisiones volátiles bueno volviendo al asunto anterior ¿qué tan abundantes son? sabemos que si vamos a un bosque huele muy bonito huele muchas plantas aromáticas ¿qué tan abundantes son? ¿qué tan abundantes son en términos de su masa? ¿cómo se comparan con las emisiones de origen humano? y una pregunta que tiene una relevancia fundamental es bueno la planta lo emite lo hace para cumplir con alguna función pero ¿qué pasa después con estas emisiones vegetales? ¿qué les pasa? ¿qué ocurre con ellas en el aire? bueno ¿qué tan abundantes son? si llamamos compuestos orgánicos esto lo tomé en inglés porque es la manera como se maneja tradicionalmente pero esos compuestos orgánicos volátiles de origen biogénico estamos refiriendo a origen por ejemplo de las plantas ¿sí? y fundamentalmente se emiten al aire 1.150 millones de toneladas de carbono a nivel mundial ¿sí? es una cantidad impresionante ¿sí? en masa en términos de carbono ¿sí? que emiten las plantas como claro este carbono viene formando parte de esas moléculas que les he ido presentando ¿sí? de moléculas como el alcanfor como el limoneno como el mentol etcétera ¿no? pero esta es la magnitud 1.150 millones de toneladas a nivel mundial ¿sí? Estados Unidos que tiene mucho de esto puesto en estadísticas genera 84 millones de toneladas y es uno de los países más contaminantes un aspecto importante en todo esto es que el principal componente volátil que emiten los vegetales en este planeta se llama isopreno e irónicamente ¿sí? no lo olfato no lo percibimos los seres humanos ¿sí? el olfato humano ¿sí? hasta quizá hay algunos humanos que sí ¿verdad? pero el olfato humano no percibe el isopreno y es el compuesto la emisión volátil más abundante del planeta ¿sí? aquí se habla en Estados Unidos del 30% es purisopreno el 25% son esos terpenoides esos aceites esenciales y también se emiten otros compuestos como metanol que son derivados de procesos de degradación de las hojas de las plantas etcétera si denominamos como NMOC aquellos compuestos orgánicos que no tienen que ver con el metano que son los que producir que son los que generamos los seres humanos y hacemos el cociente resulta que en escala global las plantas emiten 10 veces más productos al aire que los seres humanos con nuestra industria contaminante Estados Unidos que es un país muy contaminante es 1.5 el cociente o sea las plantas en Norteamérica producen 1.5 veces más que en la industria norteamericana entonces esto es un dato impresionante y el producto como les comento más abundante de esas emisiones es el isopreno se calcula que en el mundo se producen 500 millones de toneladas de isopreno el caso de los monoterpenos que son esas sustancias que fueron parte de los aceites esenciales de muchos de los aromas de las plantas los que percibimos se estima que las plantas producen de 30 a 130 millones de toneladas nuevamente se manejan intervalos porque no hay la certeza absoluta pero en el caso del isopreno como hay mediciones más precisas si se estima que son 500 millones de toneladas estos compuestos orgánicos biogénicos volátiles biogénicos resulta que reaccionan en la atmósfera con los radicales OH que se forman en la atmósfera por la luz solar con óxidos de nitrógeno y con el ozono por ejemplo el isopreno que es esta molécula es una molécula extraordinariamente simple pero es una molécula de una importancia trascendental en la química de nuestra atmósfera trascendental en las en este tiene que ver también con la precipitación de la lluvia aquí está en tres representaciones que nos usan a los químicos ¿verdad? ¿sí? es un compuesto que hierva 34 grados centígrados por lo tanto es muy volátil es casi como el eteretílico se lo ponemos en la mano y se evapora no se almacenan en las plantas a diferencia de los aceites esenciales que sí se almacenan y hasta el momento hasta lo que yo logré investigar no se le reconoce un papel ecológico para la planta o sea no rechaza insectos no atrae insectos no es alelopático es una sustancia que las plantas la generan para otro tipo de fines ¿sí? la emisión de isopreno depende de la temperatura y de la irradiación de la cantidad de luz que hay en el ambiente y la manera como reacciona en la atmósfera ahorita vamos a ver algunas reacciones solamente para ilustrar es que lo conocemos no para que no pretendo por supuesto que se las aprendan ¿verdad? ni pienso que yo sea capaz de explicarlas pero su química en la atmósfera es importante para la formación del ozono vamos a ver que aquí el isopreno dependiendo de la atmósfera en donde se ha emitido puede aumentar la cantidad de ozono o puede disminuir la cantidad de ozono pero también es importante porque los productos de su química forman la neblina y son capaces de formar aerosoles que son también importantes para la especificación de la lluvia entonces parte de la razón por la cual se forma la neblina en los bosques etcétera tiene que ver con el isopreno y su reacción con la atmósfera y también parte de la razón por la cual llueve tiene que ver con la química de este compuesto que es justamente lo que aquí le estoy ilustrando la mayor producción de isopreno se da en los bosques y es producido principalmente por especies leñosas o sea los árboles son de los principales organismos productores de isopreno también algunos arbustos de tal manera que cuando entramos a un bosque las plantas están produciendo compuestos aromáticos que también se van a degradar y están produciendo una cantidad enorme de isopreno que también se va a degradar ya lo que siempre les digo a mis alumnos es realmente cuando vamos a caminar al bosque estamos respirando aire puro podemos llamar a ese aire mezclado con cualquier cantidad de productos de reacción aire puro ahí se las dejo para que lo piensen las especies leñosas son las principales productoras de isopreno aunque también los helechos las briofitas y ciertos animales también lo producen los humanos exhalamos isopreno en el aliento humano se detecta isopreno y se piensa que es una de las formas en como los seres humanos nos deshacemos de hidrocarburos que por una vía u otra podemos ingerir es una sustancia muy importante fíjense los organismos productores de isopreno emiten del punto 5 al 2% de su carbono del carbono que fijan en los procesos fotosintéticos del punto 5 al 2% lo regresan a la atmósfera como isopreno en mediciones hechas a 30 grados centígrados en la luz el isopreno no se emite de manera sensible de manera apreciable en la oscuridad su emisión tiene que ver con el aumento gradual de la temperatura a lo largo del día y con la presencia de luz pues con la presencia de luz aquí está aquí en este arbolito o sea el isopreno tiene que estar relacionado con la fotosíntesis tiene que ver con la fotosíntesis pero también tiene y de hecho es biosintetizado en los cloroplastos en los plásticos en general y su concentración que es aquí la que está marcada como i aumenta con la luz aumenta con la temperatura alcanzando un pico máximo de producción cerca de los 40 grados centígrados y te está conectado de alguna manera también con la producción con la concentración del CO2 este aumento en la temperatura es una cosa que debemos de tener muy bien presente los seres humanos porque con todo lo que estamos haciendo con el planeta si nosotros aumentamos la temperatura y más adelante les tengo el dato preciso si nosotros aumentamos la temperatura en 2 grados 2.5 grados centígrados vamos a aumentar la cantidad de isopreno que se emite y vamos a alterar de manera sustancial el ambiente el medio ambiente tal como lo conocemos y podemos ponernos en muy serios problemas en las ciudades muy contaminadas llenas de óxido de nitrógeno por las razones que a continuación les voy a platicar ahora el isopreno ¿para qué les sirve a las plantas? pues lo que se ha podido concluir es que juega un papel muy importante en la protección térmica de las plantas porque además es bien interesante cómo se hacen mediciones en los árboles y las hojas que están en la parte más alta del follaje emiten más isopreno que las hojas que están en la parte más baja cuando se emiten entonces isopreno en la parte alta se forma la neblina y eso hace que haya una menor irradiación solar y por supuesto regula la temperatura ¿sí? y también es importante el isopreno porque su química determina la formación y destrucción del ozono que sabemos que es uno de los grandes demonios del mundo moderno ¿verdad? el ozono es una sustancia tóxica y es uno de los compuestos que tomamos para medir la calidad del aire que respiramos y aquí está lo que les comentaba hace unos momentos si la temperatura del planeta aumenta en 2.5 grados centígrados como todo parece indicar que para allá vamos aumentaría la producción de isopreno entre un 25 y un 40% y eso alteraría de manera sustancial ¿sí? la temperatura la humedad etcétera o sea cambiaría completamente el medio ambiente en el cual nos desarrollamos aparte de todo lo que nos han platicado de la desertificación pérdida de ecosistemas etcétera esto es algo que también está amenazando a los seres humanos y que debemos de pensar y reflexionar un poco porque es un punto más en contra si seguimos en contra de nosotros si seguimos con esta tendencia de sobrecalentar el planeta fíjense el isopreno es un compuesto que tiene poco más de 60 años que se empezó a estudiar que se reconoció que lo emitían las plantas o sea es realmente lo hemos estudiado muy poco tiempo y dado su naturaleza es difícil de estudiar químicamente es difícil de estudiar su química sin embargo a lo largo de 60 años hemos logrado avances muy importantes a los seres humanos por ejemplo saber que su emisión depende de la luz que este que también tiene que ver con la concentración del CO2 que aumenta con la temperatura que es si yo doy por ejemplo una planta CO2 con carbono 13 marcado con carbono 13 el isopreno rápidamente adquiere esas marcas indicando que el isopreno se forma desde el dióxido de carbono o sea desde la fotosíntesis y que la emisión de isopreno se puede suprimir si en condiciones de altas concentraciones de CO2 otro descubrimiento más reciente del año 2004 es que entre todos los productos químicos en los cuales se puede transformar el isopreno hay dos muy importantes ahora hay más pero estos dos fueron los que abrieron todo este panorama que tienen la siguiente estructura son estos dos compuestos que están aquí el esqueleto hidrocarbonado recuerda al isopreno y este es un compuesto polihidróxila es un poliol que por lo tanto va a ser muy higroscópico entonces parte de la química del isopreno que oxidase hasta este poliol permite que cuando estos polioles se depositen en partículas que están en el aire puedan captar humedad y son por lo tanto responsables de la formación de la neblina y también responsables de los aerosoles que pueden causar la precipitación de lluvia por esa razón en el 2004 este estudio fue posible publicarlo en esta revista en Science que es una de las revistas más importantes en el ámbito de la ciencia en el mundo y en donde se publican trabajos verdaderamente que son por así llamarlo un parteaguas en el conocimiento humano aquí está un cromatograma de cómo son estos productos de oxidación y ahí está la química si ustedes se fijan es una química compleja ¿verdad? muy compleja lo que permite por lo tanto tener esos compuestos y que permite por lo tanto la formación de la neblina y la regulación de la temperatura este compuesto entonces este isopreno se biosintetiza en los plástidos los plástidos son estructuras de las células vegetales en las cuales almacenan colorantes uno de los más importantes los plásticos son los cloroplastos en esas estructuras es justamente donde se prepara el isopreno y no se acumula sino tan pronto como se va formando se va emitiendo pero si ustedes se fijan es un proceso que está regulado por enzimas por lo tanto parte de los de la dificultad de poder modelar matemáticamente la emisión de isopreno es que depende de muchas variables de muchísimas variables por lo cual se han hecho muchos esfuerzos otros mejores algunos mejores que otros pero dada la complejidad de su biosintes etcétera no hay todavía modelos que puedan fácilmente predecir su emisión que tanto se emite y que pasa con él en el aire bien volviendo a esos compuestos como el isopreno y los monoterpenos productos aromáticos esos compuestos son compuestos que tienen un tiempo de vida media de muy pocas horas ¿qué quiere decir esto? que tan pronto son emitidos en poco tiempo el oxígeno el ozono los radicales hidroxilos los óxidos de nitrógeno sustancias que están presentes en la atmósfera los destruyen realmente no los destruyen los transforman químicamente a otras cosas y esto se lleva a cabo en la parte baja de la atmósfera en la tropósfera que es justamente donde vivimos de manera que influyen de una forma determinante en la química del área que estamos respirando las emisiones humanas antropogénicas que también les llaman tienen tiempos de vida media mucho más largos son menos reactivos y por lo tanto se pueden dispersar por el aire ese trabajo es un trabajo ya más o menos viejito pero es el mejor trabajo que yo he encontrado en todas las revisiones que he hecho que habla justamente de la química de estos compuestos entonces la pregunta que había yo hecho hace unos minutos ¿qué pasa con esas emisiones vegetales? pues esas emisiones vegetales reaccionan en la atmósfera y se transforman aquí tengo algunas estructuras de esos compuestos que son parte de los alimentos esenciales el limoneno el mirceno los pinenos que es responsable del aroma del aceite de pino el andreno etcétera todos estos algunos ejemplos más un poco más complicados el cariofileno el alcanfor son compuestos ya oxigenados tienen tiempos de vida media muy cortos por ejemplo con el radical hidroxilo el isopreno la mitad del isopreno que se produce 1.4 horas después ya se degradó la mitad en presencia del ozono dura 1.3 días en presencia de óxidos de nitrógeno 1.6 horas vean ustedes como dentro de esos compuestos cuyas estructuras mostré tenemos minutos algunos minutos 50 minutos 8 minutos del calandreno algún con el ozono por ejemplo los tiempos de vida media varían con respecto al tipo de reacción que presenten pero todo esto se ha medido se ha calculado algunos compuestos oxigenados como la acetona que también se forma se genera en forma natural el alcanfor pueden durar días o incluso años por ejemplo son mucho más resistentes entonces toda esta resistencia pues también determina la química de la atmósfera y de que puedan dispersarse o no etc ya que se transforman pues se transforman a compuestos cuya estructura química recuerda a su origen ¿verdad? pero ya están más oxigenados los ciclos se pueden degradar se pueden abrir ¿sí? y todo esto que es lo que se forma en el área es lo que estamos respirando así de simple ¿sí? ese es un esquema muy simplificado de cómo la química de estos compuestos biogénicos en términos muy generales pueden relacionar con óxidos de nitrógeno con el ozono o sea esto es algo extremadamente complejo que ha costado mucho trabajo y mucha dedicación para poder ir entendiendo paulatinamente qué ocurre entonces fíjense lo que es la naturaleza interesante las plantas preparan sustancias para atraer los enemigos de sus depredadores para atraer colonizadores las emite al aire tiene un papel ecológico con otras especies estas reaccionan en el aire se forman aerosoles y eso determina en la formación de la niebla de las nubes etc entonces es un circuito precioso algo precioso porque después pues ya llueve las plantas crecen etc etc es uno de los llamarlo por decir una forma de los ecosistemas más impresionantemente de ellos que me ha tapado su vida y claro nosotros los seres humanos usamos esto para hacer perfumes etc pero bueno como ya les he dicho la naturaleza no lo hizo para eso sino que es parte de un delicado balance que tiene que ver con la subsistencia de los seres vivos y un delicado balance que tiene que ver con las condiciones climáticas de la tierra tal como la recibimos y bueno la química del isopreno es el isopreno entonces vean ustedes el isopreno todo lo que ocurre todo lo que hemos ido aprendiendo cómo se forman esos compuestos cómo se isomerizan etc es una química muy compleja que como les comentaba no es mi intención que se la sepan y que la aprendan es una cuestión de divulgación pero todo esto lo hemos ido conociendo los seres humanos aquí con el ozono por ejemplo y dentro de la química del isopreno una de las más importantes tiene que ver justamente con los óxidos de nitrógeno en las atmósferas urbanas quiere decir las atmósferas contaminadas donde hay muchos carros donde hay industria en donde se concentran entre 30 y 50 o más partes por trillón de óxido de nitrógeno en el la química del isopreno parte de su química tiene que ver con este camino y esto que estoy señalando ahorita con el apuntador si RH representa el isopreno el isopreno reacciona con oxígeno para generar ozono ¿qué quiere decir esto? que en una atmósfera contaminada con óxidos de nitrógeno las emisiones volátiles de las plantas fundamentalmente el isopreno puede ayudar a aumentar los niveles de ozono en la atmósfera ahora esto es algo que puede ser tan trascendental que ha habido pues una cantidad respetable de investigación alrededor de esto y hasta el momento no hay una respuesta clara y contundente acerca de qué tanto ocurre esto porque sea la siguiente pregunta en atmósferas urbanas donde se concentra esos niveles de óxido de nitrógeno la química de isopreno eleva los niveles de ozono eso es algo que sabemos químicamente la cuestión es qué tanto y este qué tanto determina el que pueda ser dañino para nosotros y por ejemplo de los datos que encontré no hay una respuesta clara pero por ejemplo en un estudio hecho en Atlanta se concluye que si es significativo es más del 20% lo que aumenta el nivel de ozono en estudios hechos en la parte central y sureste de Estados Unidos influye hasta en un 25% sin embargo hay estudios que quizá por su diseño indican que no hay una influencia significativa esto puede deberse a diferentes métodos de análisis diferentes maneras de abordar el problema pero hay resultados que indican que la contribución a la elevación de los niveles de ozono de una ciudad contaminada como es la ciudad de México por supuesto la contribución del isopreno y de su química fundamentalmente es elevar estos niveles de ozono y sabemos que el ozono es una molécula que es tóxica para los seres humanos y la pregunta evidente es bueno ¿qué sabemos en México? ¿qué se sabe en México? bueno en México hay una enorme cantidad de estudios que tienen que ver con la química y los contaminantes en la atmósfera de la ciudad de México sin embargo con respecto a la pregunta que nos estamos planteando hasta 2016 fue que se pudo establecer con certeza que efectivamente en la ciudad de México se está formando hay una cantidad importante de isopreno de origen biogénico es decir que las plantas que hay árboles arbustos palmeras todo lo que se nos ha ocurrido sembrar en la ciudad de México si están contribuyendo a una cierta concentración de ozono sin embargo y es muy importante mencionarlo no hay dijéramos estudios al menos publicados al menos no en lo que yo encontré que nos digan que esto realmente esté contribuyendo a la elevación de los niveles de ozono en la ciudad de México aunque las evidencias que les he referido anteriormente sugieren que esto podría ser muy probable de tal manera que esto nos debe de invitar a reflexionar acerca de que cuando nosotros estamos reforestando sembrando árboles pues por lo menos debemos tener un poquito de esto en la cabeza si esto llegase a ser cierto no digo que lo sea porque no hay los datos pero si esto llegase a ser cierto cada vez que estamos metiendo árboles en la ciudad de México quizá nos estamos apretando el nudo de la soga que tenemos en el cuello y con esto no quiero decir que no sembremos árboles y es muy importante que quede claro lo que sí es importante es que de ser esto cierto en la ciudad de México es un elemento que tenemos que tomar en cuenta y elegir las mejores plantas para sembrarlas por ejemplo el eucalipto que hay tanto por acá por el sur es una de las plantas que más isopreno emite o sea un eucalipto no hay ninguna razón natural para que lo tengamos que sembrar el liquidamba que también hay mucho por acá por la zona sur también es una planta que produce mucho isopreno y que si este isopreno realmente nos está elevando los niveles de ozono pues lo mejor es no sembrar la verdad sino que tendríamos que tomar este elemento en cuenta para saber cuáles serían las más idones para sembrar o incluso pensando en voz alta podríamos generar plantas que no generen isopreno que claro siempre que los humanos buscamos alguna solución empecemos otras cosas tratamos de resolver un problema de una forma y creamos un problema por otro lado pero bueno esto se los dejo como reflexión y como divulgación o sea de una manera muy resumida el isopreno así como muchas emisiones volátiles de las plantas cuando el aire tiene niveles muy bajos de óxidos de nitrógeno o sea el aire limpio el aire dijéramos de los bosques de la provincia mexicana la química del isopreno reduce los niveles de ozono pero cuando hay cantidades importantes de óxidos de nitrógeno en los aire en el aire como en la ciudad de México y muchos centros urbanos en México y en muchas partes del mundo la química del isopreno y de los monotropenos concluye en la elevación de los niveles de ozono es simplemente algo que quisiera dejarles de reflexión de tarea y con esto concluye esta plática quiero agradecerles mucho por su tiempo por su paciencia creo que tomé más tiempo del que yo hubiera querido pero bueno son cosas que son importantes son cosas que tenemos que reflexionar son cosas que debemos de conocer espero no haber usado demasiados términos técnicos espero haberles dejado por lo menos algunas ideas en la mente y alguna alguna inquietud quiero agradecerles mucho por su tiempo y bueno también dejarles mis datos por si alguno de ustedes está interesado en las referencias que son bastantes que consulté para preparar esta plática sobre todo por la parte que tiene que ver con las emisiones volátiles están a su disposición ahí está mi correo electrónico si quieren se las puedo enviar nada más no digan que yo se las envíe por favor pero está la información a la mano alguna vez información muy técnica de revistas que no están a la mano de cualquier persona pero que tenemos en la universidad y con todo gusto todas las que sean de acceso libre se las puedo facilitar pues esto sería todo realmente les agradezco mucho su atención su tiempo y estoy en la mejor disposición de contestar las preguntas que vayan surgiendo gracias muchísimas gracias doctor por compartir su conocimiento en este tema tan interesante nuestros asistentes están muy interesados que han expresado a través del chat muchísimas preguntas por lo cual puede ser que no alcancemos a contestar todas y pues de antemano les ofrecemos a todos una disculpa si el doctor no lo permite nosotros podemos compartirla vía correo electrónico se las hacemos llegar a nuestro ponente y con mucho gusto se las enviamos al correo en el cual ustedes se registraron entonces pues para no quitarle más tiempo le vamos a hacer las primeras preguntas y ojalá podamos contestar pues la mayor parte de estas preguntas porque como le comento son bastantes pero muchísimas gracias doctor vamos a dar inicio con la sesión de preguntas sí muy bien gracias comenzamos Lourdes Pineda pregunta ¿se sabe qué plantas pueden emplear para atraer a las abejas y qué plantas se pueden utilizar para alejar a las paromillas que depositan sus larvas en plantas de tomates verdes y de chiles? sí sí hay muchos datos de esto mi memoria no es tan buena como solía hacerlo hace 50 años pero sí tengo la información a la mano te la puedo enviar solamente escríbenme pero sí hay en ese fíjate uno de los campos más ampliamente estudiados es la interacción planta-insecto les conocemos mucho los seres humanos conocemos mucho la interacción planta-insecto sabemos qué plantas pueden atraer cierto tipo de insectos qué plantas pueden rechazar a insectos que no queremos que se vayan a sus cultivos sí hay mucho conocimiento en ese sentido y sí mira de las de las plantas que más eficientes son que tengo ahorita en la mente que sirve por ejemplo para rechazar insectos ese es el romero y muchas plantas de la familia de las lamiacias la cual pertenece al romero incluso lo utilizan como cercos vivos alrededor de los huertos para que los insectos no pasen si tú tienes interés en que un insecto no se acerque a una planta que te interesa puedes utilizar ese tipo de estrategia esas estrategias suelen ser mejores que utilizar alguna sustancia sintética o algún insecticida sintético para atacar a un insecto o repelerlo pero sí hay muchísimas digo la memoria no me ya no es muy buena pero sí tengo la información y te la puedo proporcionar en el momento que tú gustes gracias doctor Israel Valencia que nos pregunta si se pueden usar las plantas medicinales para el tratamiento contra el COVID-19 mira es una pregunta que era que era obvia verdad pues dada lo que estamos viviendo mira la respuesta la respuesta más honesta que te puedo dar es que el COVID el virus que causa el COVID es un virus nuevo es un virus que estamos aprendiendo apenas como medio defendernos pero dada la serie de dijéramos los cuadros clínicos sí puede haber plantas que puedan ayudarnos a que esas molestias sean menores no necesariamente que sean plantas que destruyen al virus el virus parece que es un virus muy particular pero si hay plantas por ejemplo hace algunos días y todavía el día de hoy estaba platicando con un médico que me pasó la información de que ha habido algunos experimentos muy empíricos y esto quiero que quede muy claro son cosas muy empíricas el coronavirus lo estamos conociendo no podemos decir categóricamente esta planta sirve pero por ejemplo las hojas de guayaba las hojas de guayaba contienen flavonoides que se sabe que pueden ser que pueden interferir con muchos procesos que pueden ayudarnos a aliviar muchos de los síntomas no creo que ahorita estemos en condiciones o que se haya hecho algún tipo de experimentación de algún extracto vegetal o algún producto natural específico contra el coronavirus si está hecho yo no lo sé pero por la experiencia que tenemos las áreas de mayor impacto de las plantas son contra cáncer contra diabetes contra microorganismos pero parte de las áreas de las enfermedades humanas en las cuales las plantas no tienen un impacto tan grande está justamente en antivirales y antifúngicos las razones por las cuales no hay un impacto tan grande pudiera ser simplemente que no hemos hecho la investigación adecuada o en la cantidad suficiente o puede ser por alguna razón evolutiva alguna razón de origen natural los productos naturales de las plantas no sean tan efectivos contra estos otros contra los virus y contra organismos como son los hongos pero puede haber plantas que sí te ayuden a sentirse un poco mejor con respecto a los síntomas y se dice fíjate muy bien se dice no es algo que tengamos la certeza científica que por ejemplo la quercetina que es un flavonoide presente en la zona de guayaba puede ayudar pero también en este ámbito se ha dicho que también la aspirina puede ayudar o sea lo estamos conociendo es muy probable muy probable que se pueda descubrir algún producto contra este virus pero estamos la respuesta más honesta que te pueda estamos aprendiendo cómo combatir este virus y creo que no nos está yendo muy bien en este periodo de aprendizaje claro muchas gracias doctor Carmen Barrios pregunta ¿dónde se puede documentar acerca de la toxicidad de las plantas usadas por la herbología mexicana y mundial? ah mira hay muchos libros hay un libro que a mí me gusta mucho que fue editado por el seguro social cuando el seguro social había algo que era el instituto mexicano para el estudio de las plantas hay muchos libros que son compendios de plantas que se sabe que son tóxicas también hay si no mal recuerdo publicado en la página de COFEPRIS o COFEPRIS en algún momento también sacó un listado de plantas que son tóxicas y me acuerdo muy bien que fue todo un relajo eso porque la COFEPRIS sacó una lista de plantas que decía que no debían de usarse y hubo quien dijo que pues que como puede decir eso que la gente se cura con plantas que era afectar a toda esa población que nos curamos con plantas pero yo tuve la oportunidad de revisar esa lista y tiene razón COFEPRIS muchas de las plantas que yo revisé que vienen en esa lista son tóxicas las plantas pueden matarnos ¿sí? y hay muchos libros que también te los puedo facilitar en la bibliografía en donde se hacen compendios de las plantas que son tóxicas y hay muchas y hay muchas y muchas que están en los jardines además en los parques etcétera y que desafortunadamente si desconocemos que son tóxicas pues podemos llevarnos sorpresas muy desagradables y es algo que también es importante documentar y que afortunadamente se ha documentado la toxicidad de las plantas el uso de las plantas tiene que manejarse con fin de medicina tiene que manejarse como manejamos por ejemplo los antibióticos bajo una prescripción de alguien que conozca y por un cierto tiempo ¿de acuerdo? no podemos porque sea una planta pensar que son inocuas que las puedo tomar durante meses ¿no? ese es un concepto equivocado porque la planta cuando ingerimos un té o ingerimos un extracto hidroalcohólico estamos ingiriendo un montón de sustancias ajenas a nuestro organismo ¿sí? y que pueden beneficiarnos pero algunas otras pueden perjudicar pues el uso de las plantas medicinales debería de ser desde el punto de vista tratado de una manera tan seria como tratamos por ejemplo un antibiótico que el médico dice tomes esto así tanto de esto a tantas horas durante tantos días y ya porque somos muy dados a pensar que porque son plantas están en la naturaleza son inocuosas y yo te puedo garantizar y te puedo demostrar con artículos científicos que hasta el agua de Jamaica tomada en exceso es dañina ok gracias doctor Armando Cristian pregunta si se puede ser investigador que emprenda proyectos que le aporten ingresos comenta que está pensando en alguien que se prepara para investigar y establecer su propia fuente de trabajo perdón no entendí bien la pregunta pregunta Armando Cristian abarcando un poquito la parte de emprendimiento si se puede ser investigador de proyectos y que le aporten ingresos por ejemplo trabajando para universidades yo me imagino que en el tema que tenga que ver con las plantas medicinales bueno yo bueno este aquí habría varias connotaciones por ejemplo si si usted es trabajando para una universidad y tú desarrollas algo que pueda generar un ingreso pues aquí en las universidades el beneficio inicial de todo eso tiene que ser para la universidad pero tú puedes por ejemplo prepararte aprender las herramientas de la investigación y hacer investigación por tu cuenta y esa investigación por supuesto que tú la puedes aprovechar para fundar una industria por supuesto aquí lo importante son las herramientas conceptuales herramientas metodológicas ¿sí? o sea cómo abordar un problema etcétera pero si tú piensas por ejemplo por ejemplo en mi situación como investigador de la universidad si yo encuentro una planta medicinal y encuentro un producto que se pueda comercializar o un extracto que se pueda comercializar si se puede patentar que es algo muy importante que afortunadamente en el instituto ya tenemos un apoyo enorme en el grupo de vinculación si se puede patentar eso es propiedad intelectual de la universidad y hay un reglamento en el cual tú puedes tener por derecho un cierto ingreso por regalías ahora no sé si esto te permita y eso quizá más bien tendrá que responder algún de vinculación que este conocimiento que tú generaste tú podrías por tu cuenta después explotarlo no sé ahí sí mi conocimiento no es tan profundo en ese caso quizá alguien de vinculación te pudiera responder gracias doctor vamos a darle seguimiento a esta pregunta de Armando y continuamos con Carmen Barrios que pregunta ¿cuáles son las plantas medicinales que más se exportan? por ejemplo la damiana es una de las que más se exportan creo que es la que más se exporta ¿sí? esos datos esos sí los tenía por aquí a la mano mira por cuestión de tiempo ahí está mi correo pídemelos y yo te los envío pero por ejemplo la damiana la gobernadora o sea me lo sé por los nombres digamos comunes son de los que la valeriana por ejemplo sí son plantas que se exportan se explotan mucho y se exportan mucho pues sí la lista es larga muy bien gracias maestro Miguel casi las pregunta en nuestro país ¿cómo podemos volver a la naturaleza? es decir ¿cómo acercar y hacer volver a crear a la población que puede hacer uso de la diversidad vegetal con responsabilidad pero con un poco en la forma y manera en como lo hacían las civilizaciones precortesianas? mira realmente en México en México nunca nos alejamos de la naturaleza eso que comentaba cuando hablaba del libro rápidamente voy a tomar un par de minutos para explicarte a qué me refería por ahí hace ya varias décadas la industria farmacéutica se apoyaba mucho en los productos naturales y en el conocimiento de las plantas medicinales para desarrollar nuevos productos que comercializar sin embargo los productos naturales tienen ciertas desventajas que ahora ya no son tan difíciles de superar como es el hecho de que son moléculas complejas que son moléculas que a veces vienen en pequeñas cantidades y que por lo tanto pensar en llevarlas desde el origen de la planta hasta comercializarlos era un camino difícil porque si tú encontrabas una sustancia activa en una planta y la empezabas a explotar pues era muy probable que si tú no eras capaz de llevar la planta a cultivo pues ibas a acabar con la planta en sus poblaciones naturales había varias razones por las cuales estaban un poco en contra del empleo de productos naturales en general para la búsqueda de nuevos fármacos otra razón tiene que ver con lo que comentaba la mayor biodiversidad vegetal en el planeta está en México en Ecuador en Colombia en lo que son los países en vías de desarrollo no están los países desarrollados por ejemplo en México tenemos 25 mil plantas en Inglaterra no llegan ni a 2 mil entonces lógicamente la industria farmacéutica inglesa pues no iba a depender de una biodiversidad ya tan pobre que más bien tenían que cuidarla de una manera muy muy eficiente no iban a depender de esa biodiversidad para buscar nuevos productos tenían que pensar en las alternativas una alternativa que buscaron fue literalmente utilizar la biodiversidad del tercer del mundo en desarrollo y hay ejemplos en la historia en los cuales por cantidades ridículas de dinero querían explotar la biodiversidad de los países de los países en vías de desarrollo por lo tanto ellos tuvieron que usar otras alternativas como fue justamente la cintia escombinatoria o todo ese desarrollo tan importante de conocer los sitios los receptores que están o las enzimas etcétera que están involucradas en los procesos que tienen que ver con las enfermedades conocerlas como eran y mediante uso de métodos computacionales tratar de predecir cuando una molécula de ciertas características iba a tener una actividad biológica o no eso llevó a la generación de miles y miles de sustancias pero los resultados en términos de fármacos útiles y comercializables fueron muy pobres entonces ellos son los que ahora quieren regresar a la naturaleza nosotros nunca nos vimos nosotros nos hemos seguido curando en México con plantas con un montón de métodos pero entonces lo que sí es importante con respecto a tu pregunta es que nosotros seamos capaces de rescatar el uso tradicional de estas plantas documentarlo y a través de grandes programas de divulgación darle a conocer a la gente la manera como usamos la manera como debe de usarse documentar la toxicidad de las plantas pero tienen que ser programas que tienen que ser financiados desde la escala gubernamental y eso sería algo muy importante porque si somos capaces de hacer esto habría un enorme beneficio para la gente que produce plantas medicinales empezaría a mejorar su situación porque mientras menos hacemos plantas medicinales toda la gente que depende de su vida del cultivo o de la búsqueda de plantas medicinales pues se ve afectado en cambio si nosotros durante programas de divulgación le hacemos ver a la gente que simplemente si les podemos decir de una manera muy comprensible que la mitad de los fámacos vienen de la naturaleza con eso se reforzaría el uso de esos productos naturales el uso de las plantas de las fuentes naturales con eso lo reforzaríamos y en consecuencia habría una cadena de producción de plantas medicinales y si eso lo sumamos a un esfuerzo real de proteger este recurso estaremos en una situación muy diferente pero nosotros nunca dejamos la naturaleza nunca dejamos lo verde fue el primer mundo el que se fue no le fue tan bien como esperaba y ahora regresa y nos quiere vender la idea de que ahora hay que regresar lo verde cuando nosotros nunca lo dejamos así es decir gracias doctor pregúntan si en la miel de abeja melífera podrían estar presentes y en qué cantidad o porcentajes los elementos curativos de las plantas y cómo se eligen las especies que se analizan bueno en los productos de la miel o sea todos esos productos derivados de la actividad de las abejas si se acumulan productos naturales están presentes en las plantas de las cuales originalmente visitan las abejas si se acumulan y hay muchos productos que contienen esas sustancias que tienen pues ciertos atributos benéficos para nosotros de hecho incluso tú puedes analizar químicamente estas mieles y de productos de la miel y con base en su química tú puedes saber de qué tipo de plantas alimentó la abeja o sea porque están ahí presentes por eso hay diferentes tipos de miel saben diferentes tienen diferentes propiedades porque las abejas alimentan diferentes plantas pero la química y eso está algo también muy bonito de la química de los productos naturales somos capaces con base en el análisis de la miel saber de qué plantas estuvo alimentando la abeja porque podemos aislar los productos que vienen ahí saber cómo se estructura y después extrapolar ese conocimiento a las plantas de donde están originando de donde están alimentando las abejas esa es una parte la otra parte no recuerdo cuál era ¿cómo se eligen las especies para analizarlas? bueno los criterios para estudiar una planta son son muchos si tú estás buscando por ejemplo un producto o una sustancia un producto natural una sustancia un extracto que sea útil para la diabetes lo más lógico y razonable es que tú vayas a ese número de plantas que la gente ya usa para la diabetes eso no significa que no puedas encontrar sustancias activas en otras plantas ¿sí? pero una guía una guía muy útil cuando tú quieres buscar una actividad biológica definida es justamente el conocimiento sobre plantas medicinales que hay en México si tú quieres una planta contra cáncer un producto contra cáncer tienes que irte a buscar en las plantas que la gente ya usa contra cáncer o si quieres un producto por ejemplo para no sé para infecciones renales pues vas a a trabajar plantas que la gente ya use para este tipo de padecimientos o sea la gente te dice si usa esta planta tú tienes que autentificar garantizar qué planta es a través de una clasificación una identificación botánica y después lanzarte a hacer el estudio utilizando algún bienzallo que te permita saber dentro de todos estos decenas o centenas de productos químicos que le para una planta dónde está o cuál es el producto responsable de la actividad ese es un criterio otro criterio hay búsquedas de actividades biológicas dijéramos un tanto cuanto al azar y si tú encuentras una planta que es muy activa contra algo otras otras plantas que lógicamente tú puedes estudiar son las plantas más cercanas a este vegetal por ejemplo hace ya algún tiempo se encontró de taxus un árbol norteamericano se encontró un compuesto que se usa hoy en día para tratar el cáncer entonces ciertos tipos de cáncer entonces lo lógico era si yo quería encontrar más productos para combatir el cáncer sería buscar en otros taxus y hacer uso entonces del conocimiento que tenemos de la vegetación de este género cuántas especies tiene cuántos taxus hay cuántos pinos hay y buscar en las plantas más cercanas en términos filogenéticos evolutivos a la planta que tú encontras entonces puede haber criterios quimiotaxonómicos criterios de tipo del uso que le da la gente a las plantas o también puedes hacer tu estudio de bioprospección es decir estudiar un grupo de plantas de un cierto ecosistema un cierto hábitat con probarlas por ejemplo para como antibacterianos y encontrar entonces en ese ecosistema alguna planta que sea antibacteriana ¿de acuerdo? haciendo una bioprospección es decir hacer estratos de plantas que pueden ser medicinales o no y una vez que encontraste ya hacer un estudio más a profundidad sobre esa planta utilizando un mensayo ¿un mensayo qué significa? que yo tengo un modelo biológico con el cual yo pueda guiar la separación imagínate si una planta prepara 200 compuestos puede preparar 3000 o más imagínate unas 200 imagínate el problema tan grande que tienes de separar esos 200 compuestos si no tienes algo que te diga no es el compuesto 50 es el 42 o no es el compuesto más polar sino el compuesto menos polar el responsable de la actividad tú puedes pasarte literalmente años tratando de purificar todos los compuestos de la planta ¿de acuerdo? entonces el ensayo lo que te dice es eso si yo quiero encontrar una sustancia contra una bacteria pues cultivo mi bacteria ¿sí? hago el extracto de la planta pruebo que el extracto sea activo y después voy separando los componentes de la planta y utilizando a mi bacteria para ver de todos los componentes que voy separando cuál es el que tiene actividad hasta llegar en el caso más ideal al compuesto que a veces puede ser varios compuestos o al compuesto que tiene esa actividad entonces es toda una metodología toda una filosofía de trabajo cuando tú quieres abordar el estudio de una planta y los criterios son muy diversos todo depende de cuál es tu objetivo Gracias doctor Carmen Barrios pregunta si la medición de compuestos orgánicos volátiles de la atmósfera también toma en cuenta las emisiones volátiles de las plantas de las ciudades Sí, de hecho lo que te comentaba al final del trabajo que se hizo en México era justamente el monitoreo de sustancias en la atmósfera de las ciudades y de ahí se identificó que había isopreno y la variación de la concentración de isopreno es lo que te dice su origen como el isopreno no se produce en la oscuridad empieza a subir su concentración en cuanto sale el sol como el isopreno se produce más a medida que aumenta la temperatura su concentración aumenta conforme va aumentando la temperatura en el día y lógicamente cuando empieza a enfriar su concentración debe disminuir entonces haciendo el monitoreo por cromatografía de gases por un montón de técnicas instrumentales es como puede darse uno cuenta la variación en ese componente cómo varía te puede decir cuál es su origen ¿por qué? porque fíjense el isopreno además lo emitimos los seres humanos cuando usamos los autos se emiten los escapes de los autos también pues para poder diferenciar un isopreno que sale de un auto a un isopreno que fabrican las plantas de la ciudad hay que ser muy cuidadosos y hacer mediciones muy muy finas y sobre todo de la variación en la concentración y todo eso lo tienen muy estudiados los químicos que hacen ese tipo de análisis y fíjate hasta 2016 fue cuando se pudo establecer con base justamente en esa variación que había isopreno de origen biogénico o sea que lo están emitiendo las plantas ok gracias doctor gracias gracias gracias